¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas. Señoras y señores, los saluda Mariano Clos y a mi lado el señor Fernando Niembro. Don Niembro. Ahora Mariano, qué choque tenemos por delante. Un saludo para vos. Un saludo cordial también para todos los que nos están siguiendo. Un gran abrazo y ojalá un gran partido. Repasemos las formaciones de los equipos. Y bien amigos, está por comenzar el partido. Cristiano Ronaldo, Ramsey. Atención que puede venir el gol. Cristiano Ronaldo. Paulo Dybala. Tira al centro. Morata. No la pudo meter de cabeza. Cambio de frente. Atención, busca un compañero. Metió el disparo. El arquero la manda lejos. La juegan profundo por afuera. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. No llega nadie ese balón y se diluye la jugada. Allí va rechazando bien la pelota. Le faltó precisión con la cabeza. Va a ser muy difícil que puedan parar a este hombre. Es muy rápido y muy hábil. Ramsey intenta un pase al vacío. La recibe Paulo Dybala. Muy flojo ese centro. Imposible de llegar. Está solo. Busca meterse por el medio. Pero ahí no lo acompaña nadie. Gran pase a través de la defensa. Balón largo hacia adelante. Abre la defensa con un pase entre líneas. Lindo espacio encontró por ese lateral. Mete un centro. No, señores. Le pegó durísimo a la pelota. Lindo pelotazo largo por afuera. Tira un pase largo. La mandan hacia adentro. Morata. Gol. 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 Qué bien le pegó. Ah, bueno. Qué bárbaro. Consiguen abrir el partido con ese gol estupendo. Y ahí se lleva los aplausos de su público. Después de esta tremenda... Están dando una lección de pases cortos. Va jugando por adentro. Ah, bueno. Más que tirar el centro, se sacó la pelota de encima. Cristiano Ronaldo. Gran pase a través de la defensa. Pase largo al hueco. Traba, presiona y recupera el balón. Allí le está marcando la infracción. La juega hacia adelante. Abren bien el balón. Está habilitado. Va al centro. Atención. Morata. Ramsey, la saca larga hacia afuera. Aleja el peligro por el momento. Pelota larga, señores. Pero no le llega a nadie. Pase al medio. Cuadrado. La tira larga hacia el banderín del córner. Juegan el balón. Gran pase cruzado. Excelente defensa. Todos en su posición. Qué buena pelota. Qué bien está jugando. Paolo Di Bala. Gol. Definió magnífico. Y a esta altura ya estiraron la diferencia. Dos goles. Hizo todo fácil. Controló la pelota. Acomodó el cuerpo. Y sacó un... Así, así no sirve. En efecto, le dio mucho tiempo a la defensa para reagruparse. Y al final, se desesperó. Pero... Qué gran partido estamos viendo. Cuántos pases van. La juega profunda. Me parece que la quiere enganchar para adentro. La tiran al medio. La defensa está bien plantada. Lindo pelotazo largo por afuera. Así desperdicia la chance con ese centro impreciso. Gran pase. Morata. La mandan hacia adentro. Qué bien quitaron la pelota. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Centro al área. Pelotazo en paloma. Desviado. Morata. Revientan el balón. Balón por el sector derecho. Bien jugado. No lo tocó ahí. Sí, señor. Tiro libre. No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase es malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Busca un compañero. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Balón para el otro lado. Tira al centro. Le entra de volea. Supongo que es para cuidarse de los centros. Bueno, pero tirarse tan atrás es un peligro. Claro, porque están invitando al rival a tomar otros caminos para llegar al arco. Tocando por adentro. Con diagonales. Con tiros desde fuera del área. Es un arma de doble filo. Gran pase a través de la defensa. Recibe solo. Le va a pegar. Pase largo al hueco. ¡No! ¡No! Tira un pase largo al vacío. ¡Uh! Justito llegó el corte. Esto será saque lateral. Balón largo por arriba. Abren bien el balón. ¡Ah! ¡Qué lindo lo que hizo! Va jugando por adentro. Tiro el centro al voleo para probar suerte. Así. Así no sirve. Pase largo al hueco. ¡No! Tira el centro. Cuadrado. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Abre muy bien la defensa con este pase. Enorme pelota. Gran oportunidad. Viene el gol. Ahí está. ¡Gol! ¡Uno más, señores! Ahora los separan. Tres goles. Tienen prácticamente ganado el partido. Lo que acaba de hacer ese arquero es incompatible. Niña. Niña. Gracias. Gracias.